¿Qué tal, queridos amigos? No cesan, no cesan los mordiscos. Los mordiscos contra todos aquellos que cuestionamos en algo al presidente de la República. Yo conozco bien al presidente. Sé cómo actúa, sé cómo piensa, sé cómo elaboró su carrera en la lucha política, en la lucha social. Sé que tiene muchos valores, pero también sé, y los he contabilizado, que cuenta con muchos defectos. Yo quisiera preguntarle, ya que me insisten en que yo vaya a las famosas conferencias mañaneras, pero desde aquí quisiera preguntarle cómo entiende la libertad de expresión. Pero todo en este día de la amistad, en que estamos todos relajados, todos contentos, no queremos ofender a nadie, al vecino ni a nadie, porque pues estamos en plan de querendones. Esa es la palabra mexicana que más se acerca a nuestro espíritu el día de hoy. ¿Cómo entiende la libertad de expresión? ¿Como un acto de sumisión de la prensa al presidente? Pues fíjate que realicé un ejercicio democrático y la gran mayoría resolvió que debíamos los críticos seguir planteando aquellas cosas en las que no estamos de acuerdo, pero, pero, sin ser mezquinos con aquellos logros que se obtengan. Por ejemplo, yo soy un partidario acérrimo, y lo digo sin ningún tipo de vergüenza, de la construcción del Tren Maya, que va a vindicar al sureste de México, que es la región quizá más abandonada que tenemos en nuestra patria, más abandonada en todos los terrenos. Pues bien, en la misma forma quiero preguntarle al presidente cómo va a ser para llevar a los criminales que han atentado contra la libertad de expresión a donde deben estar, en la cárcel. Aquellos que han despedido injustamente a periodistas, aquellos que los acosan desde el poder, aquellos que lanzan a sus perros de caza para que nos mordisquen y nos ofendan y empiecen a querer introducirse en nuestras vidas privadas con el objeto de romper con nuestro ánimo y con nuestro espíritu. ¿Esto es parte de la cuarta transformación? No lo creo. Yo creo que en esta nueva etapa la libertad cualquiera, pero más la de expresión, debe ser tan amplia como el propósito de cambiar a México, de cambiarlo, de transformarlo, de volverlo a formar en el criterio de que somos un país con soberanía. Vamos a tratar de que esos jirones de soberanía que nos dejaron podamos tejerlos y volver a tener una soberanía plena que nos permita con argumentos defendernos de los miserables que quieren siempre intervenir en las cuestiones que son sólo de los mexicanos. Ya terminó, por ejemplo, el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. Todo el mundo sabe que fue una parodia. Pero ahí se dijo, allí se dijo en ese escenario de Nueva York, que El Chapo había sobornado a distintos presidentes de México, dio nombres precisos, los testigos más bien fueron los que dieron los nombres precisos y sobre todo acusaron en su cara a El Chapo de crímenes incalificables. No podía ser redimido, pero lo que sí es posible es que en uso de sus facultades constitucionales el presidente proceda ya a investigar, a denunciar a través de los órganos judiciales a quienes fueron acusados por sobornos, por ser sobornados por este ente diabólico que ahora tendrá una pequeña celda de tres por dos metros de ancho. Algo terrible porque no verá ni el sol durante toda su vida. Es algo que hay que pensar si vale la pena mantener a este tipo de personas que no tienen ya vida realmente o volver a los términos extremos de la pena de muerte. Esta es otra de las grandes discusiones porque para muchos la muerte sería un alivio en vez de vivir como será la existencia del Chapo Guzmán allá en las montañas rocayosas en donde es casi inaccesible llegar a ellas en Colorado. Todo esto viene a reflexión porque yo creo que si podemos hablar con libertad, si podemos decirle al presidente lo que pensamos sin recibir a nuestra vez una serie de advertencias veladas que vienen desde el fondo pero que se construyeron desde arriba a través de los asesores más cercanos al jefe de las instituciones nacionales como suele decirse aunque no es jefe del Congreso ni es jefe del Poder Judicial. Si podemos acercarnos con la crítica al mandatario cumpliremos nuestra obligación de ser contrapeso pero también podremos señalar pues las rebatiñas que se están dando ya dentro del gabinete ya sabemos que Alfonso Romo Garza el gran capitalista de la era López Obradorista ya riñe con frecuencia con el asesor jurídico Julio Echever Ibarra que yo no sé si enorgullecería a su padre pero sí sé que tiene mucha influencia en las decisiones que toma Andrés Manuel López Obrador este tipo de riñas nos revelan que hay dos intereses encontrados en la vida del gabinete del presidente López Obrador y es allí donde debe comenzar Andrés Manuel López Obrador precisamente tratando de evitar que las riñas de su gabinete se vuelvan división en el seno de una sociedad tremendamente afrentada digámoslo hoy con cero cobardía y 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